¿Tienes más huevo? Pásale. ¿Algo que decir? Ni los top. Me voy a quitar la peluca el día de hoy porque quiero desen... Quiero desenmascarar al pollo. Adelante. Una vez fui a Torreón. A ella. ¿Es Torreón o Torreón? Torreón. ¿Le puedes decir Torreón? No pasa nada. Fui a Lerdo. Sí. Le pedí que me llevara a un evento, se negó. Y para mí eso es una falta de respeto. Le pedí con, pues yo, mucha preocupación porque yo no sé andar allá. Entonces, pues es una falta de respeto que no quisieras ayudar a una mujer. Entonces, pues yo estoy de parte de Tuntún. Tiene toda la razón, amigo. Yo quería apoyarle ese día a Ema, pero no se quería tomar ni fotos con la gente. Entonces, yo voy a mi comarca Lagunera. Yo voy a mi comarca Lagunera y si la tratas mal a mi gente, pues no. La tomo a apoyar. ¿Por qué me voy a parar? No me voy a parar. Yo voy a decir todo lo que... Tú dilo, dilo. Siga diciendo. Yo me tomo foto con toda la gente. Ese día no. Ese día porque yo estaba ocupada. Tenía cosas que estaba muy cansada. Pusiste dos guarros para que no se te acercaran. ¿Cómo? ¿Dos dos? Dos guarritos para que no se le acercaran, señora. Ah, puso dos guarros. Dos guarritos. Dos así. No puedes acercarte. Es que hay gente que no tiene para la foto, chiqui. No tengo la culpa. Esa gente que no tiene es la que yo apoyo y no quisiste darle la atención. No, hermano, no. Ahora resulta que eres tú el bueno de todo Torreón. No, no, no. No soy una blanca palomita. Torreón. Mira, cómo lo tuve que mandar a Monterrey de vuelta. Pero mira cómo tienes al pobre Tuntún. Mira, o sea, eres un déspota. La gente cree que estás parado ahí atrás. O sea, con buena cara. Y no es verdad todo eso. No, ahorita estoy sacando lo que traigo adentro. Yo soy compañero de todos. Yo cuando llegas te saludo. Saludo a todas mis compañeras. A todos mis compañeros, por igual, tú no me nacen en saludarte. ¿No? No. Vamos a arreglar primero las cosas. Vamos a arreglar primero las cosas. Vamos a arreglar primero las cosas. Así es. No, usted no está el grombo. ¿Cómo es? Bueno. Gracias. ¿Algo más que decir, pollo? Pues que es una vil mentira lo que está diciendo. Aquí lo único, el único problema es que brincó y echó a perder mi aniversario con mi esposa. Angie, enamorada, quería tomar la palabra. Dijo que siempre la tapaba, Chavi. Por favor. No. No.